¿Qué tal hermanito? ¿Qué dices? ¿Qué tal hoy? Ay, pues compadre, ¿para qué soy bueno? ¿Qué se te ofrece? Ah, ¿quieres ascender a tu compadre? ¿Cómo que no puedo? O sea que, ¿desconfía de mí? O sea, malo, la semana pasada nomás, hemos... ¿Qué cosa? O sea, acaba de ascender la semana pasada, acaba de ascender de coronel a general Y nos hemos salteado, compadre, a Alan, al Congreso, a todo el mundo Claro, pues compadrito Bueno, y ya, ¿y qué grado quiere que...? ¿A qué grado quiere ascender tu compadre? ¿A general? Es igualito, está papayita, está papayita ¿Ah? ¿Y qué grado tiene tú? ¿Coronel? ¿Qué? ¿Comandante? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Sargento? No sea malo, compadre Eso está bien difícil, ¿ah? No, pues, ese es otro precio, cuñado Pero no te preocupes, lo hacemos de todas maneras Yo lo hago por tía, por ti nomás, compadre Pero acuérdate que todos los galones de gasolina son míos ¿Ah? Ya sabes, sí, sí, de todas maneras Ah, acuérdate porque tú eres mi causa, mi compadre, mi amigo Ah, eres chévere conmigo, pues, compadrito, ¿ah? No te olvides No, no, de todas maneras, por ti nomás lo hago causa Por ti nomás, por mi madre ¿A qué hora paso por mi billete? No, no, no te preocupes, mis compadres Mañana mismo tiene tu compadre que en general ya Listo, ¿ya? Nos vemos hoy, mis compadres Ya, no te preocupes, ¿ah? ¿Sí, señorita secretaria? Señor fiscal, lo está esperando afuera el autor tutela, ¿lo hago pasar? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Ah, hágalo, hágalo pasar, evidentemente Ok ¡Llegó la plata! Adelante Ah... Buenas, buenas Con el fiscal, el doctor Honesto Cutrón Con el mismo que viste y calza Ah, qué bueno, muchas gracias Qué elegante su guarido, digo, su oficina ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, bueno Tome asiento, por favor Así estoy parado mejor De pie ¡Sí! Sortija, la billetera Bueno, como le comenté por teléfono, señor fiscal Mi padre Felipe, a mi hermano y a mí Nos ha desheredado Nos ha desheredado Imagínense Estamos agujas Y la vieja desgraciela Mi madrastra Se quiere quedar con todo Y encima de ello A mi padre lo tiene secuestrado A pan y agua Y encima con papapán Pero, aunque sea agua de caño Ojalá fuera agua de caño La vieja maldita le da Agua destilada para batería Bueno, agua es agua Ojalá fuera de agua del cojín Se le da de la misma batería ¡Esa agua no pasa, no pasa! Claro que no pasa Por eso, señor fiscal Ah, no, a mi maletín Yo, yo quiero contratarlo Señor fiscal Don Ernesto Cutrón Para que haga una investigación Ocular A la casa de mi padre Para que usted mismo vea Las condiciones Infrahumanas En las que vive Mi pobre viejito Escucha, pero Ese trámite demora mucho Y yo estoy bien ocupado Pero revise su agenda De repente hay un huevito Tengo tres, cinco embargos Sí, pero Dos levantamientos de cadáveres Pero con qué esfuerzo Tres divorcios Pero usted Pero, pero, pero Señor fiscal No tengo tiempo Para ese viejo ¿Y si le doy al 15%? Dame el 20% Y te llevo cargado Hecho Hecho Muy bien Vamos, vamos No hagamos a No hagamos a esperar Ese dulce viejito Vamos, señor fiscal Vamos Ahora vas a ver Vieja maldita Vamos, señor fiscal La honestidad Con piernas Ay, ay, ay Por fin cumplí Mi sueño dorado Una cama de oro macizo Ay, ay, ay Felizmente que el viejo Me firmó el cheque También me tengo que apurar Porque ya está olvidando La de firmar ya Graciela, mi amor Graciela ¿Qué cosa quieres, oye? Quiero hacer Tutumeme ¿Qué tutumeme? ¿Qué tutumeme? O sea que quiero hacer Cositas ricas, mamacita Ay, ay, ay Oye, mira, ve, oye Mocuepavo ¿Qué cosa rica quieres hacer tú? ¿Qué? No miras que te has vuelto Ahora cocinero, chef Porque que yo sepa Otras cosas ricas Ya no haces, ya Y por último, mira Ya tú no haces ni bulto, hijo No formas, no formas Mi amor No digas a nadie Pero tú me dijiste claramente Ya Que si yo desheredaba a mis hijos Tú me ibas a dar la prueba del amor Ah Y tienes mucha razón Sí Aquí está la prueba del amor El último libro de la rampola Ya Ahí está Es lo que te prometí ¿Y esto qué es? La prueba del amor Pues hombre Que te tengo que repetir la carta Ay, que me desesperas tú, oye Ya No me has entendido bien Lo que yo quiero hacer es Remojar el payaso 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 Sí, claro pues Debe ser payaso Porque de verlo da risa Ya Sí, mira, ¿sabes qué? Anda a tu cuarto Oye, que no quiero que mis lujosos aposentos Huelan a berrinche Ya Anda a apestarte ahí al fondo No, no, no Nada de eso Ay, yo No me voy de aquí Hasta que tú no me cumplas Como mujer Ay Además entérate Que el que lleva los pantalones Soy yo Ay, que espeso este viejo Mira, ¿sabes qué? Sí Es cierto El que lleva los pantalones Pero a la lavandería eres tú Y ahora de paso me lleva mi blusa Ya, toma Ándate a la lavandería Dios Ya Pido ¿Qué es esto? Sí, tía Gracielita Pido Sácame esta reliquia de acá, ya Y llévalo a su ratonera Se acabó Listo Vamos, vamos Vamos, abuelito Vamos, abuelito Vamos, vamos Vamos, abuelito ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el guachimán, pues, abuelo Yo soy el que te cuida O sea, más claro Yo soy tu otro heredero, pues, abuelo Vamos, vamos, vamos Ya antes él dijo que tuve solamente con la Natacha Qué bravo que era yo en esa época Ven, hijo mío, ven Vamos, abuelo, vamos Señor fiscal Esta es la casa Señor Tutela, por favor, una pregunta Señor Tutela, por favor, una pregunta Señor Tutela, por favor ¿Qué es aquí? ¿Qué es en casa ajena? ¿Cómo que en casa ajena, imbécil? Es mi casa Señores periodistas Llegó la hora de la verdad Por fin se le caerá la careta A la vieja angurrienta De desgraciela Mi madrastra Tal, esta es la casa Señor Tutela, por favor, una pregunta Señor Tutela, por favor, una pregunta Señor Tutela, por favor ¿Qué es aquí? ¿Qué es en casa ajena? ¿Cómo que en casa ajena, imbécil? Es mi casa Señores periodistas Llegó la hora de la verdad Por fin se le caerá la careta A la vieja angurrienta De desgraciela Mi madrastra Bueno No me dejes libre Aquí de su número Mi nuevo espacio Bueno Señores periodistas Aquí con la presencia del señor fiscal El doctor Honesto Cutrón Les voy a demostrar Que mi padre Vive de la peor manera La más paupérrima Si a eso se le llama Vivir Con decirles Que el dormitorio De mi padre Es la cuarta parte Del barril Del chavo del otro ¡Qué horrible! ¿Cómo no puede vivir así? Este Procedemos, señor fiscal ¿Podemos acompañarla, por favor, para certificar? Espere un momento, por favor Espere un momento, nada más Y conversamos con usted Atrás, atrás Atrás, imbécil, atrás Bueno Bueno Vamos a tocar entonces La puerta de la residencia Ahorita sale ¿Quién es, ah? ¿Qué cosa de...? ¿Cómo que quién es? Pero si es el pelón ¿Qué cosa es lo que quieres, compadre? Oye, ¿por qué eres cerco, hermano? ¿Tú con qué derecho quieres ingresar a mi casa? ¿Estás loco? ¿Cómo? Oye, oye, ¿cómo que tu casa? Oye, bolsa de estiércol fresco Esta es la casa de mi padre ¿De quién? De mi padre De mi padre ¿Cuál de mi padre, compadre? Si es tu padre, también es mi padre, compadre ¿Sabes que arranca de una vez? Arranca de una vez Por último Por último, ¿tú de qué te ríes, oye? Pedazo de pierrot Arlequín Bufón ¿Qué cosa has dicho? Pierrot Arlequín Bufón Oye, pelón, mira, para tu conocimiento, compadre Yo no crio perros Yo no vendo adoquín Y menos me gusta el chifón, compadre Así que arranca de una vez Arranca, arranca Ya, cuento hasta las tres, ¿ah? Arranca Ahorita viene mi tía Gracielita No le digo, doctor Es una bestia Una bestia Fido, ¿por qué te entes muy acá? Pucha, que ¿a qué no sabes quién ha llegado? Ahora Ya te he dicho que no damos limón a solamente los domingos Ahora vas a ver la que se arma tía Gracielita Por eso va a armar acá Graciela Pelón Pancho Hasta aquí llegaste, señor fiscal Haga valer la ley E ingresemos a esta sala de torturas Donde tiene cautivo a mi padre Entremos, por favor A mi casa nadie trae una orden judicial Acá está la orden judicial La orden judicial Efectivamente Tenía la orden judicial Tenía Ya, se acabó Fuera acá Fuera acá Esa era una copia Acá está la original Por lo visto este tinterillo se la sabe todas Pues bien Ya que estamos con la ley en la mano Permiso, vieja bruja Oiga, pero Permiso Pero, ¿cómo ha metido? Señor fiscal, pase usted Pero, escúcheme Pase, señor fiscal Pío Acá está Pío Sí, sí, dime Se ha metido el pelón Escúchame Sí, ha entrado el fiscal también Entra por la tunda del secreto Sí, sí Ya Y del cuarto del viejo Saca la cama de clavos, las cadenas y los látigos Ahorita Ya, ya, ya Vamos Y dime, ¿y qué hago con los supositorios con espuela? Ya te he dicho que con mis cosas no te metas Sí, sí, perdón Pase, 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 señor fiscal Qué tan lujo Supongo que debe ser el cuarto de la vieja Sí, le parece un chongo Oye, oye, oye Tome fotos, tome fotos Un momentito ¿Qué pasa? Ningún cuarto de la vieja, ¿ya? Este es el dormitorio matrimonial Nuestro lío de amor, señor fiscal Donde cada noche nos juramos amor eterno Y nos damos abrigo en estas noches de frío Vieja, ¿viste el periódico? Eh, ehm Eh, ay, amorcito, ¿quieres leer? No, 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 no Es para taparme Lo que pasa es que hace tiempo no me pone frazada en mi cuarto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchó eso, señor fiscal? Ah, mi padre es una víctima de esta vieja insensible Eh, no, no Lo que pasa es que mi viejito Te mosto, te mosto Este, quiere leer el pronóstico del tiempo Eso es lo que pasa, él quiere leer Sí, claro, sí, claro Papá ¿Ah? Papá Soy yo, tu hijo Pancho No, yo no quiero Poncho Yo quiero frazada Porque mi cuarto, que no es este, me pegó de frío No, 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 no ¿Cómo? ¿Todo duerme juntos? No Eh, 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 claro ¿Claro? ¿Cómo que no, payaso? ¿Cómo que no? ¿Durerme juntos, pues? Sí No sabía Papi, ¿dónde está tu habitación? En el depósito Será al lado del depósito No, no, yo duermo en el mismo depósito ¿Qué cosa? Durviendo en el depósito Y con este frío No, pero en el depósito no es tan frío No, no, no Bueno, a mí me da algo Me da algo ¿Sabes qué cosa? Esto tengo que verlo Con mis propios ojos Eh, 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 pero Un momentito, señor fiscal Pero, pero, ¿cuál es el apuro? ¿Les puedo invitar un lonche? Ah, unos abogaditos Por favor, señor fiscal Está bien Vamos para acá, vamos Te voy a enseñar mi cuarto Vengan, sigan No se ven acá, eh Vas a terminar con todo Vas a ser maldita Algo, se me tiene que ocurrir Algo, algo Porque si me descubren La mazmorra del viejo Estoy frita ¿Qué haces? Ya con esta cama Pasa peor el abuelo Ahora le ponemos su colchón La barajamos bien Ahí está Su frazadita también Eso es Muy bien Y su almohada Con estos poimares Que van a atracar bien rápido Y ya no van a pensar Que el abuelo Duerme en el suelo Ja, 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 ja Pasa hijo, mira Ese mi cuarto ¿Quién le duermo yo? Abuelo ¿Qué? ¿Qué? Milagro Milagro Déjame sentar Que no te puedo creer Ay, milagro Me han puesto colchón ¿Cómo? Ahí está el colchón Esta noche Vuelve a venir como un rey Sí, sí No, no Siempre ha dormido abuelo Como un rey Ahí está ¿Qué? Ay, mita Ese es rico ¿Está usted viento Todo esto, señor fiscal? Esto es inaudito No No puede ser Que tierno La dentadura De mi padre Bueno La cámara Fotografía Sonríe, papá Ahí está ¿Qué es esto? Mire las condiciones Que vive mi padre, Felipe Mire ¿Qué tal papel higiénico? No sabía que era tan potón Pero bueno Mire Siga tomando fotos Va, fotos Fotos allá Con esto Lo tumbamos a la vieja Claro que sí ¿Sabe qué cosa? Oiga Esto es un crimen De lesa humanidad ¿Qué cosa estás hablando? Oye, pelón ¿Qué estás hablando tú? Que es un crimen De lesa humanidad Oye, pelón Mira a ver Para tu conocimiento En este cuarto No tenemos crema Ni mayonesa Ni menos hay humedad Compadre Esto es seco Compadre Mira bien Mira bien Buen colchón Buena madera Madera del pino Dios mío Qué barbaridad Ahora recién comprendo Lo que sufrió El conde de Montecristo En su celda fría Lúcubre Fantasmal ¿Qué hacen aquí Tomando fotos En este cuarto? ¿Quién es autorizado? ¿Quién es autorizado? ¿Quién es autorizado? ¿Quién es autorizado? Segundo Vuelan de la cabeza a ti ¿Sabes qué cosa desgraciela? Cuando se publican Estas fotos Te aconsejo que vayas Ensayando El pisao pisao Para que bailes Con la jibaja En Santa Mónica Así no Así no Papelito manda Papelito manda Pruebas Quiero pruebas Pruebas No hay pruebas pues Mira a ver Y esas fotitos No dicen nada Porque digo que están trucadas Y punto Bueno A ver ¿Qué me van a probar? ¿Qué me van a probar? Perdón Escuché probar Ahí está Escuché probar Tranquilo Tranquilo A propósito de probar Dime ¿Cuándo me vas a levantar El castigo? ¿El castigo? ¿Cuál castigo? ¿Qué castigo? Sí ¿Qué castigo? El castigo ¿Te acuerdas que me dijiste Que ya no me ibas a dar bocado Alguno hasta después del día del tarde? Si yo no te firmaba El cheque en blanco ¿Qué mala memoria tienes? Escuchó eso señor fiscal Con esto Esta vieja va a tener que lavar De los calzoncillos A todos los noles Este señor fiscal Quiero hablar con usted Cinco minutos Señor fiscal Tenga cuidado con esta mujer Que es una serpiente con bata Sepa usted señor Que soy incorruptible Por eso no me llamo Aneto Cutrón Qué bueno Qué bueno Oye Cutrón Sí Dame cinco minutos nomás Te espero allá al fondo Cinco minutos nada más ¿Qué habló con la vieja? No, no se preocupe Seguro quiere acogerse A la confesión sincera Para bajar sus penas Qué bueno No se preocupe ¿Dónde queda el baño? Ya vengo ¿Dónde queda el baño? Papá 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 ¿Escuchaste eso? Ajá Papá Otra vez Volveré a ser Millonario ¿Cómo? No No, que Que otra vez Volveré a ver a mi padre No quiero Quiero terminar Vamos Papá Vamos Prepara tus cosas Ya nos vamos Señor Tutela Por si acaso No ves que cosa Quería decirle una cosita ¿Ya? Me decía Sí, sí Me decía algo Todo el tiempo Que usted ha venido acá Este ¿Sabe qué cosa? Yo le estaba haciendo bromita Porque yo soy bien gracioso Soy yo Sí Sí, yo soy chistosazo Soy yo Me gusta hacer la broma Me encanta Claro Trabajo en el especial De amor Gracioso Soy yo ¿Sabes qué cosa? Es mentira Si no que yo Acá en el Jato Yo soy el que lo cuida A los abuelos Yo lo cuido Lo cuido Claro Yo lo cambio Lo baño Lo peino Le cambio de pañales Yo soy todo para él Ah, qué bueno Soy su mare Sí, más bien la vieja Es antipatiquísima ¿Ah, sí? A mí nunca me ha caído Esa vieja antipática Por mi maria Y está bien que haya venido Y haya hecho esa cosa Que está haciendo Poimare Claro Y paraba maleteándolo La vieja ¿Sabes qué? Paraba hablando en el baño Sí, sí Que cualquier día Lo iba a cerrar Con el vieja Poimare ¿Sí o no? Yo le decía No haga eso Pero esa vieja Haz su mare Es antipática Más bien este Yo quisiera que usted No sé Vea mi citación Me disculpe Porque no ha sido mi intención ¿No? Me perdone Disculpe Me puede Bueno Para que vea Que usted Que yo sí soy un caballero Sí Yo a usted Lo voy a disculpar Acepto su disculpa Muy bien Don Panchito Yo sabía que en el fondo Usted tenía un buen corazón Era buena gente Más bien dígame Y ahora Cómo va a quedar Mi citación Pues acá en casa ¿No? Bueno Igual Como siempre Estarás en la residencia Claro Ah, qué bacán Qué bacán En otras palabras Seguimos siendo hermanos Claro ¿Cómo? Seguimos ¿Cómo que seguimos siendo hermanos? Claro pues Porque el abuelo Ya está avanzando Ya todito Los trámites de adopción Así que somos hermanos ¿Cómo? No, no, no Yo te mato Desgraciado No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Vamos a pelear entre hermanos Lágrimas de cocodrilo Y eso es todo Señor fiscal Papá Listo Confesó todo La víbora Se va a cara Señor Francisco Tutela Sí Me acompaña A poner la denuncia O a cambiar el testamento Me acompaña Porque lo va a meter preso ¿Y por qué? Por acoso sexual A esta linda viejita Pero señor fiscal Eso es imposible Así es señor fiscal Este hombre me fijodea Me llama toda la vida Estaba enamorado de mí Más de una vez Estaba a punto De ultrajarme Desgraciada Te dije que no te metas conmigo Recuerda que con la plata Baile el gordo Pero doctor No habíamos quedado En el 20% Pero esta oferta da mejor Es el 30% más Un pan con chicharro Hostia Y no se olvide De ascender a Fido De Huachimán a general No se preocupe Lo espero en el patrullero No, pero gracias Vieja maldita Fío, Fío 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 Fíjita, sí, sí Fío Suélteme ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Sácame a mi cuarto Oye, ¿y tú? Tú, ven para acá Piltrafa Ven acá Mi amor, ¿qué me haces con cariño? Ay, por tu culpa Tenemos que entregarle El 30% de mi fortuna Ya, nos vamos a Bolivia De una vez ¿A Bolivia? ¿Qué vamos a ir allá? Te voy a meter al lago Titicapa De ese gablo Que es frío Va para allá Ya, ya, ya Arranca, arranca De una vez Esta es mi casa ¿Qué es mi casa? Esta es mi casa, compadre Estás hablando de mi casa acá Ya, vete acá Un momentito, ¿cómo? Tú no estabas arrepentido Hace un momento ¿Arrepentido? ¿Estás creyendo que los chanchos Este rollo lo vengo haciendo 20 veces Cuando viven en Carabahío Ya, ya, ya Arranca, arranca Arranca, arranca Pero quiero ver a mi padre Arranco, ya, arranca Arranca, arranca Te estoy hablando Vete, vete, compadre Vete, ¿ah? Te estoy hablando No seas antipático ¿Qué cosa? ¿Qué hago yo Hablando con este tipejo Con esta bacteria Este virus Yo, un hombre Hombre con char Con glamour Con estirpe Rancio abolengo Diplomático de carrera Aristócrata por naturaleza Hablando con este pelo de foto ¿Qué va a haber? Oye, arranco Oye, pelón Te estoy hablando, compadre ¿Por qué eres antipático? Anda, gánate los frejoles, compadre Anda, anda a cargo Sacaos de papas Y en la parada Vende papas Vende cualquier cosa Vende fruta No, un Francisco Tutela Van Braugel Douglas Lo que pasa es que usted Es un ser anómalo ¿Qué cosa? Anómalo Oye, pelón Escucha, mira bien Yo estoy bien sano, compadre Para tu conocimiento Yo no tengo hemorroides No tengo almorranas Ni menos chupo ratón, compadre ¿Pero qué tiene que ver La hemorroides? La alborrada El chupo ratón de acá Claro, no me está diciendo Que soy anómalo Ya, arranca 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 Papá Oye, oye, oye ¿Qué pasa? ¿Dónde va? 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 Hice todo lo posible Hice todo lo posible Vete, vete, vete Ya me estás asando ya Lo siento, Frida Holler Tudeo Bellique Te lo puedes poner a la nariz O la oreja Onde quieras Vete, vete, vete Oye, cholo rech***o No, 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 no Gracias Bueno Aunque sea me llevo este Algo me llevaré de la vieja No, no, no ¡Ah, ah, ah, ah!